Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Galactica Cienciense con el clero Bueno pues que vamos a hacer en este capítulo Desgraciadamente estos días no tengo mucho tiempo para trabajar fuera de cámara Con el tema de los directos que estoy haciendo ahora y tal Pues me quita sobre todo el tiempo que tenía para hacer cosas aquí fuera Bueno he estado quitando los barriles estos porque ya realmente no son necesarios Tengo puesto este aquí porque el de flint y el de carbón me parece que existe ¿no? Si el de carbón de momento los he dejado porque no quiero meter 155 stacks de flint al sistema Porque me lo voy a petar a lo tonto porque la flint no vale para nada O por lo menos yo no la uso para nada Y bueno de momento lo tengo así ya me pensaré algo para esto O ya me pensaré algo para disimular esto ya que con las facadas y tal Seguramente me haré una painting machine Una de estas que bueno es bastante baratita Y bueno con la painting machine pues ya podré ocultar bloques y tal Y bueno ya quedará esto un poquito más apañado Pero bueno esto seguramente lo haré fuera de cámara A no ser que me digáis ¡No! ¡Hazlo! ¡Grábalo! 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 Pues yo lo grabaré Bueno entonces ya tengo aquí bastante netherrack 5 stacks de netherrack Me dijisteis que se podía craftear y la verdad es que sí Y es relativamente barata Esto Por cierto voy a coger esto Con ferrus Y que era lo otro oxígeno puede ser Creo que sí Aquí sintetizer Bueno aquí estaba haciendo un poquito de arena Creo que era así Así Y así Efectivamente así no es Rack Me da rack Ah es dos Uno y uno Son dos de estos Vale pues Sí la verdad es que así es muchísimo más barato hacerlo No gasto redstone sobre todo Entonces Esto también El titanium Yo quería hacerme Vale Bueno en serio tío Vale Quería hacerme dos lingotitos de estos Porque Hay una espada que es bastante buena Que es de titanio Que se hace así 10,5 de attack damage Y 3072 de durabilidad Y sin embargo esta mirad O sea es que le dan mil vueltas La espada de titanio Así que bueno me la voy a hacer Vale ¿Qué vamos a hacer en este capítulo? En este capítulo quiero hacer una cosilla He estado investigando Y bueno Por aquí La verdad es que estos son Básicamente Crafteos Coño esto ¿Por qué no? Item conduits Esto me lo puedo hacer ya De hecho me he hecho un montón de item conduits Me cago en la leche Merche No me han contado Venga Pues ya está Hala Pick one Yo creo que me voy a coger esta Que demonios Y la voy a poner ya Oh Hala Chachi Oh Que bien Que alegría más grande Vale Pues esto Te da 10 No sé si hacer esto ¿Qué recompensas me dan? Venga voy a poner el chopper Esto lo he cambiado Este Este Coño Este capítulo lo voy a dedicar a hacer misiones Vale Vamos a ver Vamos a cogerlo Le he quitado No creo que no Vamos a mejorarlo Esto Me ha dado todos los upgrades Si 12 Y bueno Y ya pues Le dejamos el bueno Tengo un montón de diamantes O sea que le puedo dejar incluso el de diamante Vale Vamos a ver Chopper Tengo un hambre Y encima ahora hablando de chopper Chopper pork Ay dios ¿Cómo? Pero que me cuenten Pero que me estás cuentando ¿Qué me estás cuentando chaval? ¿Que me vas a decir que no tengo madera para hacerme sticks? No Lo que quiero hacer es un hacha Me la voy a dejar aquí Un bloque de hierro Que seguramente no tenga Mira joder Ahora va muchísimo más rápido Esto mola bastante Y esto así No No funciona No sé Será por el bloque de hierro Que todavía no ha llegado Y Pero bueno Esto es un chopper Pues Vamos a hacerlo a manubrio ¿No? Y ya está Ahí Y ahí Perfecto Esto es un chopper Vale Esta misma Y el diamond timber Ay mierda Que hambre tengo tío Me comería un bocadillo de chopper Sinceramente Ya sé que no es chopper Sé que es chopper No me da igual Oye porque tengo aquí el hacha No la he usado Yo juraría que sí que la he usado Cosas más raras Ahí Diamond Perfecto Perfecto Pues mira Ya tenemos aquí otras dos misioncitas Carbon nanotubes Mira hay un hacha de diamante Maravilloso Y vamos a hacerle las mejoras ahora A ver Upgrade Todas Por supuesto Me da otras diez tío Igual me viene muy arriba Haciéndolas todas No necesito todas Diez Era diez Y además aquí me da más Me da otras diez Ay Esto es un stable Ingots Vale Estaba viendo y digo Joder A ver si va a explotar esto ¿Sabes? Vale Vamos a meter esto Vamos a meter Esto Que de momento No lo voy a usar Voy a coger Coal ¿Cómo? ¡Eh! Un momento Vale Me dijisteis Que poniendo uno aquí sería suficiente Coal No ¿Por qué no lo pilla tío? Ah joder Esto lo odio tío Lo de la gravedad con esto Con los cables ¿Tengo que poner uno ahí o qué? Coal Ah pues mira Pues sí Bueno Bueno ¿Qué se le va a hacer? Vale Vamos a dejar esto dentro por ahí De momento Vamos a abrir Esto es Wood y Gritter Oh Dios Que puta mierda Siempre me sale lo mismo Es que siempre me salen las mismas Tío Oye Ya se puede haber currado un poco Un poco más de variedad Un poco más de variedad ¿No? A la hora de De poner recompensas Macho Porque es que Joder La verdad Vale Lo que ahora ya sí que no funcionará Será mi Cargador de hachas Vamos a cogerlas todas las hachas Me cago en Ah Que agobio más grande Y mi imán Aquí Las voy a tirar todas A tomar por culo ¿Sabes? Joder Un montonazo de meteoritos Tío Madre mía Las he mandado Pero a tomar por culo Eh Literal Vale Joder Pero cuántas había Macho Vale Ya está Ponemos esto Le ponemos el carbón Le ponemos Que demonios Le pongo todos Tío Y realmente No voy a hacer nada con ella Vale Y esto debería ir Bastante rápido Muchísimo más rápido Que el otro Y bueno Estoy Le he cambiado esto Porque necesito Estos Esta madera Esta no Perdón Esta La de OAC Para construir O sea Para generar aceite El aceite Solo se genera con esa madera Con lo cual Eh Esa es la razón Por la que he cambiado Los árboles Oye No sé si le he metido Las saplings Bueno da igual Ya con estas que tiene Pero bueno Se las voy a meter igualmente Perfecto Y las manzanas También las tendré que sacar De alguna manera Bueno da igual Ya No creo que se pete De momento por lo menos Bueno Pues con eso Le hemos pedido Un buen apretón A esta parte Vamos a hacer también Uno de estos Vámonos corriendo Con el picol y la mano Que corre mucho más A ver Upgrade ¿Dónde está el de diamante? ¿Dónde está? Aquí Mierda Que rabia me da No tener materiales Macho Y que rabia me da Luego no encontrarlo otra vez Juro que lo estoy buscando Fuertísimamente aquí Esto es redstone Y silicon Mierda Sand Vamos a Pulverizar sand Vale Y redstone Redstone Tengo que buscarme una manera Para Para fabricar redstone Que la hay Pero bueno Quiero Automatizarlo de alguna manera ¿Sabéis? Desmulting Vale Perfecto Luego ¿Qué me pide también? Un guten planter Y un RF engine RF engine Esto debería ser fácil Si lo es Vale RF engine Y Guten planter Esto es que hay que hacerlo ¿Sabes? Chopper Guten planter Esto no lo voy a usar Porque me parece un poco Un poco mierder La verdad ¿Por qué no tengo? Vamos a ver ¿Qué es lo que me falta? Yo juré Ah vaya Me falta Creo que la ha cagado Me cago en ¿Pero por qué? Ahí Y el Sext ¿Veis? Esto es lo que os digo ¿Sabes? Tiene que ser el puto Oax Estoy seguro que es por esto Por lo que no funciona ¿Veis? De verdad Que mierda Magorda Y un Wooden Killer Agregamos una espada Y otra vez Ay Dios Mío Furnas Y Chest No sé por qué no me lo hace Directamente La verdad No lo sé Vale Con esto Terminaríamos Esta pestaña A ver Cómo era Fortuna Y Me cago en De esos tengo que hacerme más Tengo súper pocos Venga Vamos Tío Le cuesta Le cuesta Le cuesta Pero 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 Un montonazo Perfecto Venga Vamos a ir entregando Chachi Chachi Vistachi Bueno pues A esta Por ejemplo Le vamos a poner Vamos a ponerle dos A cada una Y Dos Perfecto No sé si Espero que este sea Energía suficiente Cuánto gasta esta Por ejemplo Porque es la que más tiene 83 De sobra Puedo con ello Vamos a hacer todo esto Que de momento No lo voy a usar Porque tenía otra espada De madera Tío Antes me va a pasar también Lo mismo con el azada Vale Oh All quest Este me falta El cacharro Este Storage Solutions Esto de momento No lo voy a craftear Porque no voy a tirar Un capítulo entero Crafteando cosas Ahora quiero hacer Otras cosas Un poquito más interesantes Que van a ser Bueno de momento Esto no He estado mirando En lo de fusión Necesito No donde era Aquí Vale si Necesito Tungsten Plating Que se hacen así Con Berilín Y Tungsten Que para ello Me estoy haciendo La Netherrack Para sacarme estos dos materiales Veis Tungsteno Y el Berilín También sale con la A ver si sale por aquí Eh Míralo Berilín Por eso quiero hacerme Una granja de Netherrack Entonces Eh Así será como Como me consiga Los materiales Para esto Para hacerme esto Que de momento No lo voy a No lo puedo hacer ahora Esto Esto seguramente Lo haga fuera de cámara La cocaína Porque esto es Hacer unas mezclas ahí Y seguramente Lo haga fuera de cámara Entonces vamos al siguiente Paso More power Ya aquí te dice Que te haga un Advanced generator Que de momento No lo voy a hacer Porque de energía Voy bien Y no sabría muy bien Donde ponerlo Ni que hacer con ello Con lo cual Me voy a ir a la siguiente Esta Heart of the start Eh Te dice que tienes que tener Que tienes que hacerte Un heart of the start Un corazón de estrella De la estrella Eh A verlo Es que no tengo Súper importante Este Este imán Me parece el mejor De todos los que he probado El mejor Con diferencia Pero con Bastante diferencia Entonces No perdón ¿Cómo se hace un heart Of the start? No Star Pues mira Se hace con una Nether star Que tengo una Afortunadamente Con polvo de oro Y con polvo de diamante Entonces Cargo en nanotubes Hostia De esto tengo Bastante A ver 1, 2, 3 Necesito 1 y 2 Suficiente Y el oro Se hace Con 16 Abajo Vale Yo creo que tengo Oro Au Oh No tengo Tío Hostia Yo juraría Que tenía Bueno Lo podemos Achacar aquí Ah Mierda Tío No sé Si podré Yo supongo Que sí Vale Ir a redstone También ¿No? Bueno ¿Qué demonios? Vamos a ver Si podemos hacerlo Así directamente A ver Star Yo no sé Por qué No me lo Completa El crafteo Tío Redstone 1, 2, 3 Y 4 Vale Pues ya tenemos aquí Nuestra estrella Ole Ese pedazo de logro El corazón Vale Perfecto Pues ya tenemos aquí la estrellita Entonces Ahora Vamos a entregarla Y me da Y me da otras dos Y puede elegir Esto Yo creo que como esto No le voy a dar mucho uso Yo creo A los harvesters Estos Me voy a coger Me voy a cogerle esto Por una razón Por una razón Que ahora veréis Perfecto Esto no se estaquea Por alguna razón Sí Perfecto Vale Entonces ya se me abren El resto Netherrack Correcto Aquí lo tengo Me da esto Y me da Prefiero a la Netherrack Yo creo O la Endstone No lo sé Venga esta Vale Esto es Craftarme un charger A ver que necesita Charger Coño Yo pensaba que iba A pedirme unos materiales Ahí súper raros Charger Chupado El instenium Espérate El instenium El instenium Solo se puede utilizar Para hacer enderpearls ¿No? Correcto Entonces Vamos a pillar Calcium Ah no tengo tío En serio Ahora lo tengo aquí ¿No? Sí Venga pues Me voy a pillar El instenium Esto Voy a investigarlo El instenium Y esto también Y vamos a hacernos Las enderpearls Porque Porque esto Teóricamente No se usa Para otra cosa Que yo sepa Vamos Hostias Hostias Me ha sobrado uno No 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 Quiero que explote Joder ¿Qué hago con esto ahora? Lo voy a guardar En el cofre Este ¿Veis? Una hora y once minutos Tío Yo no sé por qué ¿Veis? No baja No baja el tiempo Me dijiste que sí que bajaba el tiempo No En ese cofre no baja Yo no sé por qué explotó Tío No tengo ni idea de por qué explotó Ni idea Good Y basic Joder Venga mierda gorda Venga mierda gorda Ve Vaya tela Este tío Church Your items Vale Esto no vale para nada Teniendo los capacitors Que tengo No vale para nada Vale Entonces Vamos a ver Vamos a ver Cómo hago yo esto Obsidiana Vamos a ver Cómo hago yo esto Es que estoy por hacerlo aquí Incluso Oh Premium Estoy por hacerlo aquí A ver Voy a Voy a Activar la burbuja Porque necesito oxígeno Necesito oxígeno Mira Lo voy a hacer más para allá A ver hasta dónde llega el oxígeno Hasta aquí Vale Oh Mierda Vale Vamos a hacer una cosa Entonces Mierda Mierda Uno, dos Tres Aquí Como no quiero que se me destroce mucho esto Voy a poner Aquí una base de obsidiana Que yo no sé si esto se rompe o no se rompe Y ahora veréis por qué digo esto Vale Así Vale Ahora necesito Un mechero Un mechero Voy a desactivar mi 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 imán Antes de que se me olvide Hostia Desactivarlo No tirar la toma por culo Por favor Gracias Vale Aquí como sí que hay oxígeno Pues esto sí que arde Entonces Ahora lo que tengo que hacer es Tirar el corazón Tiro el corazón Y teóricamente va absorbiendo el fuego Pum Y revienta Vale La tenemos ahí Vale Y nos devuelve una Fallen Star Nos devuelve una Estrella Y Bueno Y Todo lo que queda por el suelo O sea Pero realmente Este proceso se hace para conseguir estas dos cosas La Estrella Y la Fallen Star O sea La de Pleter Nether Star Y esto Esto me parece Un poco cheto Porque Con esto La Lo puedes cargar Pero vamos a ver Voy a explicar lo que estoy diciendo No Eh No son iguales Ah claro Esta está un poco gastada Ah no Que cojones Bueno Voy a poner esta Igualmente Pongo esta Esto se empieza a cargar Le abro esto Le tiro la Estrella Y se empieza a calentar A calentar A calentar A calentar Vamos Pequeñuela Ahí está Restoration Y tenemos Otra Y tenemos otra Nether Star Con lo cual Con esta Nether Star Puedo volver a Craftearme Otro Corazón de Estrella Y De esta manera Tener Un montón De Estrellas O sea Nether Star Siempre voy a tener Las mismas Porque con una Luego Como que Le quitas El chumentillo Para generar La Estrella Y se queda Otra De Pleter Star Que te puedes Volver a Craftear Otra Nether Star Etcétera Etcétera Es decir Que de esta manera Tengo Voy a tener Siempre Cinco Nether Stars No Es lo que Intento Transmitir Entonces Vamos a ver Que necesito Aquí Craftearme Un Star Harvester Además Te dice Que necesitas Craftearlo Si has estado Minando En Plutón Deberías ser Capaz De craftear Otro Star Harvester Como no he estado En Plutón Todavía Peine Y la otra Es la de El Gravity Helmet El Gravity Helmet Es este Es relativamente Fácil de hacer Necesito Steel Y una De Pleter Nether Star Que La vamos a Conseguir Ahora en un momentito Así Así Lo encendemos A ver si De esta manera Se puede quedar Un poquito Más cerca Ahí Voy a encender El imán ¿Veis como va Solo el otro fuego? Y ¡Pum! Revienta Todo para mi Joder Ahora no ha quedado A salvo Ni uno De Netherrack Ni uno Ah mira Esta es distinta White Dwarf ¿Veis? Y la de Pleter Nether Star Esto está guay Tío Entonces Con esto Pues ya podemos Vamos a hacernos El Steel No No tengo No pasa nada Porque tengo Iron Y tengo Coal Uno Dos Tres Y cuatro Perfecto Y esto me parece Que era así Y así Ah no Vale Gravity Resist On Y helmet Hute On Vale Perfecto La visión Entonces voy a ponérmelo A ver que pasa Esto Se podrá cargar aquí Con RF Oh si Que bien Hostia lo que pasa Es que esto Enmacena un huevazo De energía ¿No? Para que tarde Tanto encargarse A ver A ver Tiene controles Esto Armor No Dark Steel Electrical Ace Galacticraft Inventory Gravity Armor Amor A ver ¿Dónde está? A ver Gravity Resist ¿Dónde se lo puedo poner A esto? Vale Si Y helmet Hute Mierda Esto no Este Semicolon Joder Semicolon Tío De verdad En serio Venga Bueno Para probarlo Suficiente Gravity Resist Sí Gravity Resist Mi ¡Oh! ¿En serio Puedo volar Tío? Y el Hute Este Shiny Futuristic Armor Plating Ah Te lo va Poniendo Ahí Hostia Que bien Que puedo Volar Pero no No puedo Volver A subir ¿Sabes? No sé si me explico O sea Yo pulso el espacio Y sube ¿Veis? Está volando Pero si yo suelto El espacio Ya no puedo Volver a subir Bajo Despacito Pero no Así Así a lo mejor Si no podía Volver a subir A ver Y Y No No Como mucho Me mantengo No puedo Volver a subir Bueno Ya está bien Está bien Está bastante bien Y no sé cuánto Protege Pero Como mínimo Como mínimo Como una Como una De diamante Así que vamos a dejarlo Ahí cargando ¡Wow! Como me gusta Tío ¡Oh! Espérate Chestplate Me tendré que hacer La armadura entera Venga Pues voy a cargar Voy a Voy a hacer las estrellas Estas Joder Me voy a quedar sin Nether Stars ¡Ja! Bueno Por lo menos Ha sido un acierto El cogerme las estrellas Y no El harvester O cualquier otra cosa ¿Sabes? Que no necesito Para nada Así que bueno Voy a hacer esto De las estrellitas ¡Hostia! Se me rompe un mechero Tío La primera vez en mi vida Que se me rompe un mechero Como siempre Hago uno Para cada ocasión Venga Voy a hacer esto Bueno Pues ya tengo aquí Las tres He muerto Es una de estas que Joder No se iba al fuego No se iba al fuego Me ha acercado Digo A ver ¿Qué está pasando? Y justo ha reventado Y me ha matado Bueno No me ha matado eso Me ha dejado Dos de vida Y me he quemado Y me he muerto Y me cago en la puta De controller Madre mía El controlador Vale Me lo imaginaba Unos leggings Oh Las piernas No me lo digas Y ahora me tengo que hacer Las botas Las botas Gravity boots Joder Está No ¿Cómo se hace las botas? Uh Anda que si me iba a hacer otro casco Me quedo sin meter Estar Por tonto Vale Pues vamos a ponerlo Vamos a ponerlo A cargar todo Madre mía Esto me va a dejar Me va a dejar seco de energía Me va a dejar sequísimo Pero bueno Debería ser buenísima Esta armadura Y esta loot bag Debería ser legendaria Épica Bueno Hanglider No está mal No está mal Pero me hubiese venido bien Mucho antes Mucho antes Me hubiese venido Muchísimo mejor Vale Entonces vamos a ver Aquí no ha habido ningún corte Que lo sepáis Star Align Ah bueno Claro Me queda la de Esta Bueno Joder Entonces Así Importantes Esta más o menos Sé como tirar Por aquí Estos son los crafteos Esto es conseguir materiales Esto también Me quiero hacer Esto es un multibloque Me quiero hacer el grande Hay dos tipos Creo Estaba investigando un poquito Y hay dos tipos Me quiero hacer el grande Con lo cual voy a ahorrar materiales Voy a empezar a pasar Seguramente entre capítulos Me ponga A craftear Netherrack A saco A saco Y a descomponerla Aquí No perdón Aquí Chemical de Composer De hecho vamos a empezar Vamos a empezar Y así vemos lo que nos da Así de primeras Technicium Nickel Tumusteno Esto es lo que necesito yo Un huevo de Tumusteno Pues mira De un De un stack Joder Es que Ah mira Me da silicon también Esto me va Me sirve también Para volver a hacer Otro de Netherrack Era silicon Era oxígeno Y hierro Me parece ¿No? Si efectivamente Oxígeno Ah si Si yo saco esto Esto Y esto Y lo meto aquí Era Bueno Era me parece Dos de estos Ahí va Silicon plate Uno de estos Y uno de estos Bueno Me da para Joder Bueno pues esto Me va a tocar pasar Un huevazo Pero un huevazo Gordo Buah chaval Vamos a ponernos La armadura Que esto ya está cargado Vale Entonces Vamos a ver Que más opciones Tenía esto De controles File Esto no sé Lo que es Se lo vamos a poner Aquí Aquí Y tool switcher Se lo vamos a poner A este Venga Oh no Este no es Text only Vale File Antigravidas No noto Nada Repulsor Atractor Esto que pasa Que La trae No Off Pues no tengo Ni puta idea De lo que es esto Y el tool switcher On y off No tengo ni puta idea De lo que es esto La verdad Pero ya no vuelo Ahora sí Vamos para afuera A ver si con la armadura Entera A ver si tiene Más potencia O yo que sé Hostia Ya te digo Si tiene más potencia Oh ya te digo Puedo volar Oh Que alegría Madre mía Madre mía Esta armadura Esta armadura Mola Mola bastante Y seguro que será dura También Será Será bastante resistente Así que esto Para dentro Y esta estrella Dos billones De rest on flux Power remaining 2,1 Buah Warning Stacking this type of star Could be Neutrón especial Esta es una estrella especial Bueno no lo sé Madre mía Esto es un pasote Esto no tengo ni puta De que es Pero bueno Joder Ya Vamos avanzando Y Ya solo nos quedaría Esta Porque el resto Es un crafteos Y tal Y más o menos Lo tengo controlado Nos quedaría Esta La de Stargate Que yo no sé Esto donde tengo que empezar A buscarlo El Nacuada Este A new mod You need the basic Nacuada No tengo ni idea A ver Si podéis Si vosotros sabéis Dejadme en los comentarios Donde Ah si esto es de craft Loque de carbón Y venus cristal O sea que tengo que irme a venus Pues ya sabemos Lo que hacer en el próximo capítulo Habrá que irse a venus Porque en venus Además Tenemos ore de sulfuro Ore de uranio Tenemos rubí Cristal Tin Copper Bueno Tenemos muchas Hostia Si hay un jetpack Hostia Super barato de hacer Bueno ya me da igual Sabes Pero joder Lo voy a haber descubierto antes El jetpack este Super barato Tío Víctima Turabilidad No sé No sé Bueno de momento Lo voy a dejar aquí Este capítulo Yo creo que ha estado bien Hemos completado un montonazo De misiones Pero un huevazo gordo De hecho Esto Tardiskey Tardiskey Esto me lo comentasteis En un comentario Tardiskey De Dalek Mod Ah vale Para esto necesito El 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 Blood Altar Con lo cual yo supongo Que cuando necesite Hacerme esta llave En algún momento Habré matado algún Dalek De esos Para conseguir el Dalek El metal Dalek Ese como se llame El Dalek Dalekonium Como se llame No se me acuerdo Para hacerme el altar Así que bueno De momento este capítulo Lo voy a dejar por aquí Como siempre Son bienvenidos Vuestros consejos Porque son Super útiles Siempre Me decís cosas Que normalmente no sé Algunas cosas sí Pero muchas cosas No las sé Sobre todo De estos mods Que nunca he utilizado Muchísimas cosas no las sé Así que dejádmelo en los comentarios Toda la ayuda que me pueda dar Podéis seguirme en el video también Si no me seguís Y por supuesto Y lo más importante Si os gustan los videos Y aún no os de suscritos Pues suscribiros Porque es gratis Y viene Receden Así que nada Moloncios Os quiero Muchísimo Y nos vemos En el siguiente capítulo En el siguiente Nos vamos a Venus A Venus Mira aquí Tengo un poquito De venir Y un Voy a sacar Y lo voy a juntar Venga majos Un besito Tengo un poquito Tengo un poquito